¡Ahhh! 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 No te vayas a ir a España hasta que empiece, eh! ¡Se explica! Así se ven, ya con las cosas ya se ven claritos sí se ven claritos ¡Yerra! ¡Bua! ¡Maldito! ¡Maldito, esto es bien! ¡Domba-ya vaya a verme en las nubes! si ¡Ahhh! ¡Maldito! ¡Maldito, esto es!! ¡Maldito!